Lleve y está mojando 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 Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Acelere Pensando Estoy imaginando Mi duda aumenta Me salto de una curva Sin darme cuenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Acelere Lleve y está mojando La carretera La carretera Y yo sintiendo celos Pensando en ella Perdido Perdido entre la duda Lleve y está mojando Lleve y está mojando La carretera Está mojada La carretera Aplausos